hola amigos bienvenidos a nuestro canal variedades carol tv mi nombre es adriana muñoz y hoy les voy a enseñar a elaborar un hermoso collar rápido y fácil de hacer utilizando las cadenas y los dijes dorados muy de moda por esta temporada de modo que bienvenidos los materiales que vamos a necesitar son los siguientes cadena de aluminio 38 centímetros argolla 3 16 9 unidades broche lobster 2 unidades cadena link redondo de 2 milímetros 44 centímetros argolla de 5 milímetros 9 unidades alfiler de 7 milímetros 3 unidades lágrima de 28 por 8 milímetros 2 unidades cadena bras 54 centímetros alas doradas 5 unidades herraje dije ancla grabada una unidad cadena bras 72 centímetros globo dorado de 12 milímetros una unidad cadena de aluminio de un milímetro 93 centímetros herraje hueso 2 unidades cadena de aluminio 1 metro y 10 centímetros herraje cruz una unidad bueno aquí en la tabla de diseño ya tengo organizados todos los materiales y lo primero que vamos a hacer es el collar que va pegado al cuello utilizamos una cadena gruesa son 38 centímetros recuerde muy bien es importante la medida si le llega a quedar un gruesito en el cuello apretado le pueden agregar argolla argollas atrás o colocó yo cortar 39 centímetros deben tener mucho cuidado que los remates estén bien cerrados porque esta argolla no viene soldados entonces aquí lo primero que vamos a hacer es tomar una argolla dorada y vamos a abrirla insertamos un broche grande de los que en allí vienen dos referencias entonces para este que es grueso vamos a utilizar uno grande una como dijimos este collar en un principio es rápido y fácil de hacer algo que les quiero recordar que este collar es individual o sea lo pueden utilizar uno por uno si quieren usar por ejemplo este solo se ve divino en el cuello van a ver aquí colocamos dos para que nos quede fácil empatar el broche es muy importante que las argollas que bien bien cerradas y este es el primero el collar cuando nos colocamos todas las vueltas que vamos a hacer él se enreda la idea es que él se enrede porque eso es lo bonito del collar entonces este es el primero lo pueden usar solito vamos para el segundo tomamos una cadena delgada es esta y vamos a hacerle los empates tomamos dos argollas de las pequeñas y hacemos el mismo procedimiento hacia abajo y hacia arriba para no dañar la forma de la argolla y empatamos cerramos y al otro lado vamos a colocar la argollita que es la que une al broche cerramos aquí y esta cadena lleva un palito dorado ya se lo voy a enseñar la posición del palito va aquí a un lado como ustedes ven en el collar este palito no va a ir aquí en el centro sino que él va a un lado entonces como se hace les voy a mostrar si yo cierro el collar ustedes lo van a colocar a la distancia de la cadena exactamente 17 centímetros allí cuando ustedes vayan a usar el collar completo cuando lo vayan a usar que quieran colocarse solo esta cadenita el broche el broche les va a quedar a un lado pero igual se usa así entonces cuando la quiera no se ha rendido algo así pero la vamos a colocar fija a 17 centímetros de la cadena como lo hacemos tomamos un alfiler tomamos un palito este alfiler tiende a pasarse por aquí se va a salir que hacemos tomamos una pinza plana y vamos a hacer un poquito de presión aquí para cerrar un poquito el hueco yo creo que ella ahora sí cuando ya hemos hecho este paso tomamos una pinza punta redonda y tomamos desde arriba y vamos a hacer este movimiento y nos devolvemos hasta que quede así luego lo enganchamos primero armamos acá así cuando ya lo hemos organizado que sabemos que nos quedó bien hecha la argollita levantamos y tomamos a 17 centímetros y aquí lo vamos a colgar lo colocamos en esta posición para ir adornando el collar entonces ya tenemos el segundo recuerden la primera es de 38 la segunda cadena es de 44 centímetros para que les quede el collar como yo lo tengo exigido y esta es la manera en como me queda la segunda para la tercera la medida es de 54 centímetros entonces aquí la tenemos entonces vamos a empezar a colocar a colocar el broche hacemos el mismo procedimiento tomamos el broche lo colocamos aquí y en la otra punta y en la otra punta va esta aquí tenemos una puntita que sobra listo ahora sí y esta es la argolla que va en el otro extremo aquí ya terminamos y lo que tenemos es muy fácil tomamos mitades y aquí en toda la mitad vamos a colocar este dije que es lindo y le vamos a colocar una argolla más pesada más gruesa perdón abrimos y este esta argolla va movible en la cadena de ahí mismo queda así y de allí mismo vamos a colocar una alita es esta y a esa alita como es más liviana le vamos a colocar una argolla más delicada y esta alita la vamos a agarrar de la argolla que metimos en la cadena así vamos a colocar el resto de las alas vamos a abrir un poco aquí el resto de las alas las vamos a colocar repartidas vamos a colocar una y dos tres cuatro y aquí tengo las argollas entonces les quiero mostrar el collar quiero indicarles algo aquí la primera es a dos centímetros la de arriba tres entonces calculando la mitad vamos a colocar a dos centímetros aquí nos da dos centímetros y cerramos la segunda va a tres centímetros cuando la coloquemos miremos que el ladito del eslabón se hace afuera para que no vayan a quedar metidas así hacia afuera así ven ahora acá al otro lado va a tres centímetros del centro o sea aquí mire en medio de estas dos la cuarta la cuarta va arriba de esta que está acá para que no queden amontonadas recuerden colocarlas al extremo de la cadena bueno este es el tercer collar bueno y aquí vamos con el cuarto collar como ustedes ven hemos utilizado cuatro tipos de cadena diferente esta cadena es de 72 centímetros tengan en cuenta las medidas que les he dado y vamos a hacer el mismo procedimiento de las otras vamos a armarla después de tener la cadena de los 72 centímetros lo que hacemos es colocar el broche así como esta cadena ya es más gruesa utilicé argollas más gruesitas y más resistentes porque ya es más pesada en esta cadena es diferente es parecida a la segunda que hicimos los dijes no van a ir en el centro quiero mostrarles dónde van ella va a ir así entonces a la misma medida de la otra creo que son 17 centímetros sí a 16 esta la colocamos a 16 o 17 centímetros que va la bolita entonces de un extremo de la cadena entonces tomamos un alfiler y hacemos el mismo proceso que hicimos con el palito dorado colocamos el alfiler bueno aquí toca calcular para que el alfiler salga al otro extremo recortamos lo que sobra a la mitad y hacemos lo mismo de la otra en principio desde aquí y empezamos a girar nos devolvemos y queda así seguimos insistiendo hasta que este palito pase al otro lado luego tomamos el de acá y enderezamos y nos queda así luego levantamos medimos los 16 centímetros y aquí la vamos a colgar aún al lado desde afuera de la cadena ahora vamos a colgar el palito hacemos el mismo procedimiento cerramos un poco el orificio para que no se salga el alfiler ya damos la vuelta enderezamos acomodamos esto así levantamos y lo vamos a colocar a 26 centímetros de la cadena en el otro lado y lo colocamos en el lado de afuera terminamos con la cuarta ahora tomamos la otra cadena es un quinto modelo diferente son 96 centímetros y la vamos a asegurar esta es mucho más fácil esta no lleva broche porque ella entra muy fácil por la cabeza lo que vamos a hacer es abrimos una argollita muy suavecito de esta manera y allí vamos a cerrarla y volvemos y hacemos lo mismo para no dañar la forma a la argolla ahora vamos a tomar un huesito de estos y vamos a colgarlos de esta manera en cualquier parte de la cadena ustedes lo van a colgar siempre buscando que queden hacia afuera y de allí al otro lado miden 15 centímetros o sea que ya va a ir aquí la otra aquí abrimos y cerramos y esta es la quinta queda así si se la quieren colocar sola la pueden acomodar como quieran se ve divina vamos con la última otro modelo diferente de cadena un metro y once centímetros hacemos el mismo procedimiento tampoco lleva broche solo la vamos a empatar abrimos cerramos y en el lado en que ustedes quieran vamos a colocar esta cruz ya les paso la la manera de como lo vamos a colocar donde ustedes quieran solo que ella va a quedar metida dentro del eslabón bueno entonces tenemos que aquí vemos seis collares uno para cada día lunes martes miércoles jueves viernes sábado porque el domingo es para relajarse y cuando ustedes lo quieran usar completo que quieran verse ya más llamativas de esta manera va a quedar el collar aquí lo voy a armar para que lo vean este es el cuello y el quedaría así espectacular bueno recuerden que los quiero mucho y que fue hecho con mucho cariño para ustedes bueno amigos y eso es todo por hoy espero que les haya gustado mucho el collar recuerden todos nuestros materiales los pueden conseguir en la página www.variedadescarol.net tenemos despacho dentro y fuera del país vía DHL y una recomendación muy especial a mis seguidores que por favor se suscriban al canal para poder responder más rápido sus comentarios los quiero mucho y un saludo muy especial a Argentina Brasil Chile Perú y Bolivia ¡Gracias!